Hola Paola, gracias. Muy buenas tardes para usted en ese festivo y para la audiencia de Noticias Telepetróleo. Pues este ciudadano fue identificado como Luis Fernando Álvarez Correa, de 25 años de edad. Pues este joven al parecer se estaba resguardando en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, aquí en el Mandalena Medio, y fue detenido cuando las autoridades de policía realizaron unos operativos de requisa y control en diferentes establecimientos abiertos al público. Damos lo que ha manifestado sobre esta persona, que al parecer es requerido por homicidio y otros delitos y además tenía circular azul por parte de la Interpol. Aquí están las declaraciones del coronel Luis Alejandro Cubillos. En el marco del Plan Navidad, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en jurisdicción del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, en actividades de registro, prevención y control en establecimientos abiertos al público, logran la captura de un particular de 25 años de edad, Luis Fernando Álvarez Correa. De resaltar que esta persona era requerido a través de circular azul de la Interpol por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego. Esta persona fue colocada a disposición de autoridad competente. Reafirmamos nuestro compromiso por la seguridad ciudadana en jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar. Muy bien, ahí estaba el reporte entonces sobre esta detención que se hizo allí en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Y me despido con este caso también, Paola y audiencia, un nuevo registro en Cámara de Seguridad de un hurto que ocurrió en el barrio El Recreo. Esto es aquí en la Comuna 1 de Barracabueja, donde en días anteriores ya la comunidad ha venido denunciando diferentes motoladrones que se movilizan por esta zona y están atracando sobre todo a las mujeres. Ahí vemos que la joven intenta perseguirlos para poder recuperar sus pertenencias. Luego de ser intimidada, amenazada por parte de estos delincuentes que se movilizaban en motocicleta. Así que seguiremos muy pendientes. Ya veíamos pues algunos operativos que iniciaron aquí en Barracabueja para tratar de devolver la tranquilidad en diferentes zonas de aquí del puerto petrolero. Esa es la información por el momento. Se tiene más en estudio principal. Muy buenas tardes.